¡Hey! ¿Qué tal? Esto va a ser una pequeña guía sobre cómo iniciarse al tiro con arco. Para toda esta gente que sienta curiosidad o que ya haya decidido que quiere empezar y no tenga ni idea, porque es lo habitual, tú cuando empiezas en un deporte, un hobby o cualquier actividad, empiezas de cero, sin ningún tipo de conocimiento. Y más en esto del tiro con arco, que es algo un poco marginal. Entonces haré tres vídeos, que este será el primero, sobre los arcos, el segundo, sobre las flechas, y el tercero sobre protecciones, equipamiento y todo eso. Y yo creo que después de ver estos vídeos ya sabréis un poco, aparte de dónde comprar y qué comprar, qué camino tomar. Así que dejadme que os enseñe dónde estamos, que vaya por leña, porque voy a cocinar aquí, y luego sí que ya empezamos con el vídeo. Estamos en una pequeña cabaña de cazadores, en mitad del parque natural de Almunegra y el Currador, que queda cerca de Barcelona. Supongo que si alguno es de por aquí, conoceréis el parque. Aquí detrás hay un mapa donde está señalada la cabaña, y os lo voy a enseñar para que os hagáis una idea. Quien sea de Barcelona, me imagino que conocerá estos pueblos. Caldas de Estrac, Arenges de Mar, Canet de Mar, San Paul de Mar, Calella, Pineda de Mar... Pues la cabaña está aquí. La barraca del Cuyet. ¿Y cómo he llegado yo hasta esta barraca en mitad del monte? Pues he llegado... Con esta bici he llegado hasta aquí. Que me estaba muriendo por el camino. Y ahora aquí hay una pequeña atalaya o torre, como lo queráis llamar. Que tiene unas buenas vistas. Vale, ahí está la costa. Mi pueblo queda detrás de estas montañas que se ven. Ahora sí, voy a por leña, encendemos el fuego y ya empezamos con el vídeo. Por si alguien no lo sabe, esto es un madroño. Es un arbusto, no sé si llega a ser un árbol, creo que está catalogado como arbusto. Y las frutas que da se pueden comer, y están bastante buenas. Eso sí, coged las que estén ya un poco pochillas, que estarán más dulces. Dicen que si te comes muchas te da como una especie de borrachera o algo así, pero nunca he comido las suficientes para notar eso. Así que no lo puedo asegurar. Pues eso, que si vais por la montaña y os entra hambre y os encontráis esto, se puede comer sin ningún tipo de problemas. Por suerte había unos troncos ya cortados, no he tenido que pegar demasiados hachazos. Pues creo que con los troncos aquellos y estas ramas secas, ya me apaño para hacer el fuego. Ya que estamos, os voy a enseñar a hacer fuego con dos piedras. Vais al camino, las dos piedras que más os gusten, las cogéis, da igual cuáles sean. Y les empezáis a dar golpes así. Entonces, veréis que mágicamente le dais y se enciende una llama. Y ya está. Lo acercáis a la madera y esto prende solo. Y ya está, amigos, y es que no hay que complicarse la vida. Con dos piedras, nada más. Un par de golpes y esto prende solo. Bueno, lo que pasa es que la madera está un poquito húmeda, pero... Veis que no... No tiene mayor complicación. Un par de piedras, un par de golpes y... Y solucionado. Este vídeo lo he intentado grabar dos veces. Y las dos veces lo he tenido que borrar porque había muchísimo ruido en el audio. Así que, por favor, que no pase esta vez también. Dicho esto, lo más habitual cuando alguien quiera iniciarse en el tiro con arco es o que vaya al Decathlon o que vaya a una tienda de arquería si es que tiene una cerca de casa. Y lo más probable es que en los dos sitios os quieran vender el típico arco de iniciación, takedown, con la empuñadura de pistola, con el reposaflechas... Y no son malos arcos, son baratos, funcionan bien, pero te limitan a tirar al estilo mediterráneo u olímpico. Y yo no voy a hablar de ese tipo de tiro en mi canal. Entonces nos queda el resto. Que para no complicar mucho la cosa los voy a dividir en dos grupos. Los tipos longbow, selfbow, nativos, me da igual como los llaméis. Los que son básicamente como un palo con una cuerda. O los asiáticos, horsebow, recurvados... Lo mismo, me da igual como los llaméis. Entonces, ¿cuál escoger? Mi consejo, escoge el que más te atraiga visualmente. El que veas y digas, hostia, qué bonito, pues ese. ¿Por qué? Porque cuando estás empezando, no sabes muy bien qué tipo de estilo te gusta más. Entonces, aunque cada arco está más enfocado a un estilo de arquería, puedes practicar varios estilos con el mismo arco. Así que de entrada, cógete el que más te guste o el que más cómodo te sea. Y a la larga, cuando ya sepas un poco qué estilo te gusta más o por dónde quieres tirar, ya te cogerás otro arco mejor y más enfocado a ese estilo que estás buscando. Ay, perdón. Ya te cogerás otro arco a ese estilo que estás practicando o que estás buscando. Una vez que sepamos qué tipo de arco queremos, tenemos que saber de qué material está hecho y el tipo de construcción que tiene. No voy a hablar ni de arcos de polímeros o resinas de alta calidad, ni de arcos compuestos con hueso, tendón, cuerno, madera... Ni de arcos híbridos, de fibra de vidrio y de cuerno. Porque estos tres que he dicho son o muy caros o requieren un mantenimiento excesivo. Y alguien que está empezando, aparte del dinero que cuestan, no va a saber cómo mantener ese arco. Así que nos quedan los arcos de plástico, los arcos de fibra de vidrio, los arcos de una sola pieza de madera, los arcos laminados en madera y los arcos laminados en fibra de vidrio y de madera. Ahora voy a decir un poco los pros y los contras de cada uno. Los de plástico. Son muy baratos, muy resistentes, te pueden valer para practicar diferentes estilos. Contras. No son muy bonitos, no son rápidos, no tienen mucha potencia, aunque esto de la potencia para empezar no te hace ninguna falta. Y quitando esto yo creo que ya está. Así que para empezar son una buena opción. Luego, los de fibra de vidrio. Tienen muchísimo mejor rendimiento que los de plástico, también son un poco más caros, pero hay muchísimos más modelos donde escoger, son mucho más bonitos y en general yo creo que son de las mejores opciones para empezar. Como contra, que quizás pesan un poco más por el hecho de estar fabricados solo en fibra de vidrio y que quizás el release, el tensado, es un poco más, ¿cómo decirlo? Más duro. Pero quitando eso, son muy buenos arcos para empezar. Te van a durar un montón y el mantenimiento es mínimo. Luego tenemos los de una sola pieza de madera. Estos arcos, el problema que yo le veo es que un arco de este tipo y que tenga una mínima de calidad ya es un poco más caro que el resto. Pero, si sabes que te gusta ese tipo de arco y tienes el dinero, a por él. Son buenos arcos, si está bien hecho, suelen ser bastante rápidos. Como contra, es que suelen tener bastante patada en la mano, que al ser un arco fabricado solo en madera tienes que tener mucho cuidado con la humedad. Y que sufre de string following. Que esto haré un vídeo aparte para explicarlo, pero básicamente es que cuando descensas el arco no vuelve a la forma original, se queda un poco curvado. Aunque esto realmente no es ningún problema, como mucho, vas a perder un poco de potencia y ya está. Luego tenemos los arcos laminados en madera. Son parecidos a los anteriores de una sola pieza de madera, pero son más baratos, no son tan rápidos, tienes que tener cuidado con el tema humedad y calor, porque se pueden delaminar, las capas de las que está construido se pueden separar, pero si te gustan los arcos de una sola pieza de madera y no te quieres gastar tanto dinero, es una buena opción. Yo tengo, bueno, hay un vídeo en el canal de una review sobre un arco de este estilo, así que si te interesa ese arco, ves a verla, porque es un buen arco para empezar. Y luego tenemos los más eficientes y a mi parecer los más bonitos dentro de este rango del que estamos hablando, que son los laminados en fibra de vidrio y madera. Son los más rápidos, hay una cantidad infinita de modelos para escoger, son los, en general, los que mayor rendimiento tienen, son más suaves a la hora de abrir y en general son los mejores de estos últimos que hemos hablado. El problema que son un poco más caros y que tienes que tener cuidado, igual que los laminados solo en madera, estos laminados en fibra de vidrio y madera, también tienes que tener cuidado con el tema humedad y con el tema de calor, porque se pueden separar las capas. Por ejemplo, no dejes el coche, ahí el coche, no dejes el arco metido en el maletero del coche en mitad de un descampado en agosto a las 12 del mediodía, porque a lo mejor cuando vayas a coger el arco ves que se ha separado, así que quitando estos problemillas son los mejores arcos del rango que estamos hablando y hay algunos que son muy baratos y funcionan muy bien. Cuando llegue a casa os voy a dar unas recomendaciones de cada tipo de arco del que he hablado, el que yo cogería y yo creo que ya me puedo cocinar la comida. Bueno, pues esto, que a la que llegue a casa hago una lista con los arcos o directamente igual grabo la pantalla del ordenador y así veis el arco en concreto del que estoy hablando. Ahora veremos los que a mi parecer son de los mejores arcos para iniciarse. Empezaremos por los de plástico, luego los de fibra de vidrio, los siguientes que serán los construidos en una sola pieza de madera, después los laminados en madera y por último los laminados en fibra de vidrio y madera. Para empezar tenemos el arco Snake de Roland de fabricación francesa. Este arco se utiliza mucho en escuelas de arquería porque es muy barato vale unos 40 euros está en varias medidas y es un arco twin eso quiere decir que tiene doble reposaflechas así que si alguien busca un arco barato y rompible y que pueda practicar cómodamente varios estilos es una buena opción. aquí tenemos un poco las especificaciones de potencias y tal yo este arco lo he probado pero no sé si he probado el de 50 pulgadas o el de 40 pero lo he abierto hasta 32 y el arco aguantó perfectamente así que es una buena opción. Luego he puesto los de Simsec de plástico también pero los he puesto por curiosidad nada más porque yo no me gastaría 75 euros en este arco de plástico porque ya veréis más adelante que por poco más tenéis un arco mejor pero bueno si a alguien le gusta y lo quiere coger es un buen arco también. Otro de plástico es de la marca Elong Outdoor es este que es tipo mongol de la dinastía Yuan aunque tiene también como un toque a arco persa yo no lo he probado este arco pero se ve que funciona bastante bien aquí vemos que está disponible en 18 libras o 30 libras así que suficiente para empezar y para ser un arco de sólo 48 pulgadas se puede abrir hasta 33 o sea que está bastante bien para practicar el tiro con el pulgar este arco luego ya pasamos a los arcos de fibra de vidrio yo lo cogería Dalibow porque según he visto son los que mejor resultado dan y si tenéis algún problema tenéis garantías yo tengo este el modelo Gengis Khan y me gusta bastante este arco lo bueno de Dalibow es que lo puedes personalizar un poquillo porque te dejan escoger el color del cuero estos arcos tienen las palas hechas de fibra de vidrio y lo que es la empuñadura y la silla que es la parte que no que no se flexa de las palas es de madera pero lo que es la pala en sí es de fibra de vidrio y para hacerlo más atractivo la envuelven en cuero y te dejan escoger el color que quieras hay varios modelos así que ya cada uno que elija que más le guste si queréis uno pequeño y que no tenga mucha apertura podéis cogeros el turco que solo se abre hasta 29 pulgadas o si queréis uno que tenga más apertura cogeros el manchu que se pueda abrir hasta 35 o hasta 38 según el modelo aquí lo ponéis regular o long el tipo de cuero que queráis el color y tal yo recomendaría que os cogierais un arco que al menos se pueda abrir hasta unas 31 o 32 pulgadas porque así podréis aprender bien a tirar con el pulgar puedes tirar con el pulgar a 28 pulgadas si quieres pero no sé cómo decirlo no se disfruta tanto a mí lo que me gusta de tirar con el pulgar es la comodidad de abrir a grandes aperturas pero bueno eso ya va a gustos de cada uno así que le echáis un ojo y el que más os convenza pues ese cogéis AFC Archery también tiene arcos de fibra de vidrio pero antes tenían más modelos no sé por qué solo hay solo hay tres ahora pero bueno también les podéis echar un ojo que están bien ahora pasamos a los arcos de una sola pieza de madera de Flageladei aquí podéis encontrar tanto arcos longbow ingleses clásicos o arcos por ejemplo este que es un arco nativo americano o un arco piramidal bueno le llaman así piramidal o flatbow lo que estos arcos quizás para empezar ya se van un poco de precio y yo no sé si compraría un arco de estos con una potencia muy baja pero bueno eso ya va a cosa de cada uno si te gusta este arco y lo quieres coger a 30 libras puedes cogerlo perfectamente también tiene una gran apertura se abre hasta 32 que aunque sea un longbow ingles puedes practicar de tirar con el pulgar igualmente pero si eso yo estos arcos los cogería de 60 libras para arriba si queréis un arco parecido a este pero no os queréis gastar este dinero podéis cogeros los de Zarmatarcheri que tienen también tipo longbows y son mucho más económicos estos están fabricados en bueno laminados en madera no tienen ni fibra de vidrio ni ningún material así son económicos y funcionan bien tenéis también varios modelos donde escoger este me gusta bastante el Koeman quizás algún día lo compre pero bueno y si queréis un arco largo con gran apertura tenéis también en Zarmatarcheri los tipo Yumi japoneses estos arcos no son ninguna maravilla en cuanto a velocidad pero a mí me gustan bastante me parecen no sé me parecen curiosos algún día me tengo que coger uno de estos luego ya pasamos a los arcos laminados por ejemplo de Flageladei también tenemos arcos tipo flatbow o longbow laminados en madera y en fibra de vidrio como este sin reposaflechas aunque creo que los puedes pedir con reposaflechas pero yo lo haría yo lo compraría sin así podéis practicar tanto por un lado como por el otro y lo bueno de Flageladei es que puedes escoger el tipo de madera que quieres para tu arco a ver si encuentro alguno donde salga la opción aquí también tenéis arcos tipo hosbow por ejemplo este el arco de cita este está muy bien ahora no me sale en ningún sitio bueno mira aquí veis que pone color de la laminación álamo negro ah pero porque este es un arco ya que lo venden así tal cual porque ya está hecho pero si tú lo pides te dan varias opciones para escoger el tipo de madera que quieres así que bueno es echarle un ojo a ver cuál los convence más luego este arco yo lo vi en una tienda y lo iba a comprar para mi chica porque me pareció muy bonito y muy cómodo en la mano aunque aquí pone que es un arco longbow yo creo que esto es más un arco tipo egipcio o asirio pero bueno me gustó bastante no lo compré porque el tío de la tienda es un capullo así de claro y le dije a mi chica mira vámonos al final le acabé comprando el de Sarma Tarchering pero si lo encontráis este arco yo creo que debe funcionar bastante bien y es muy cómodo en la mano este lo mismo lo que este arco no tiene pinta de que se pueda abrir más allá de 29 o 28 pulgadas pero si os gusta este arco y no nos llama mucho la atención las grandes aperturas pues es una buena opción también luego este arco sí que lo he probado es tipo tártaro y este es muy buen arco para el precio que tiene funciona muy bien es muy cómodo y es muy rápido y me parece muy bonito así que de todos los que he dicho yo casi que iría por este si lo podéis encontrar a buen precio o si no de la misma marca tenemos un arco tipo turco que también funciona muy bien aunque a mí personalmente que sea así negro no me acaba de gustar demasiado me gusta más este en color madera pero eso ya va cosa de gustos y si queréis ya un arco laminado en gama alta por muy buen muy buen por muy buen precio en bogar archery venden este arco a sirio por 230 euros con envío incluido en europa y es un arco muy ligero muy rápido y no sé todo el mundo que he visto que hablaba de este arco dice maravillas así que si os queréis gastar un poquillo más pero compraros un arco que ya sabéis que es un arco top es una buena opción ahora que tenéis unas bases sobre qué tipos de arcos hay y donde los podéis comprar el resto es cosa vuestra investigad curiosead un poquillo a ver cuál os gusta más o cuál se adapta más a vuestras necesidades eso ya va en función de cada persona mi consejo es que lo cojáis sin reposaflechas y con una apertura de unas 31 o 32 pulgadas así podréis practicar varios estilos con el mismo arco y a la larga cuando sepáis qué estilo os gusta más ya os cogeréis otro mejor enfocado a dicho estilo así que yo creo que el vídeo se puede dar por finalizado ya ha quedado más largo de lo que pretendía pero quería hacer un vídeo como el que a mí me hubiese gustado ver cuando empecé en esto porque todo lo que encontraba era o de tiro olímpico o de tiro mediterráneo basado en el tiro olímpico así que me tocó investigar por mi cuenta leer en inglés y todo esto así que espero que os haya gustado que os haya podido ser de ayuda y el siguiente será sobre las flechas y ni mucho menos será tan largo como este gracias por ver el vídeo besitos y nos vemos en el siguiente en el siguiente